La maleta que nos entrega este año Sabana Reyes, de verdad que esta maleta está mucho mejor que la maleta que nos dieron en las versiones anteriores, ya es mucho más completa, tiene muchos más bolsillos, tiene muchos más servicios, es súper bonita, súper cómoda, si pueden ver, tiene bolsillos por todos lados, se puede ampliar un poco más, bastante, bastante funcional la maleta, que usted la puede abrir como un morral normal o la puede abrir también como un morral que sea de tipo horizontal, en hecho es una maleta de viaje, aquí le cabe a usted de todo, de todo, de todo, de todo. Bueno aquí les voy a mostrar rápidamente lo que viene en el kit de Sabana Reyes, toda esta parte como de comida, como de cositas que se pueden utilizar para el desayuno, esta multi-jack que me parece genial, que es bastante útil y esta mini bomba que también está bastante chévere. Tenemos jersey y no solamente un jersey, sino que BioRazer también regaló un jersey de su línea, tenemos dos bidones, tenemos una toallita de microfibra y unas medias. Buenas, 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 buenas las venga mi gente, nuevamente aquí sobre la bici, nuevamente en Sabana Reyes, nuestra tercera Sabana Reyes, nos aprendemos, nos encanta que los inviten a que suframos, y aquí viene toda la gente preparados, con Javi también aquí, diciendo que eso vamos a sufrir, vamos a darle duro hoy a ver qué. Vamos para el punto de salida, estamos acá en parqueadero y nos vemos al rato. Vamos, 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 eso. ¡Vamos! Ustedes ya saben cómo es esto, bajadita y escaladita, así es a Bona Race, vean ese río de ciclistas, estamos empezando, cuando alguien se pone o no puede subir, pasa esto, estamos todos trancados. ¡Vamos! 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 ¡Ven acá para el video! ¡Ven acá para el video! ¡Hola! ¡Ahí miren eso que viene ahí! ¡Marica! ¡Horrenda subida! 23% Bueno, hay códigos en el MTB, ¿no? Si en una subida, si usted va a poner pie en piso, tírese para la derecha y camíe por la derecha para que por la izquierda los valientes que suben montados, pues como este valiente, a lo buena papá, para que suba por la izquierda y no se mete por la derecha ¡Buena, buena, buena, buena! Bueno, papá, buena, buena Bueno, vea, aquí vamos los mortales los que caminamos también ¿Qué pedazo de subida? kilómetro 16 una hora 21 de recorrido ha estado como siempre exigente los primeros 10 km o los primeros 5 kilómetros de sabana rey siempre son duros punto de hidratación cómanse lo que quieran que pagaron como siempre no lo duro siempre cinco kilómetros a muerte bueno por ahí si ya saben cómo es para qué vino acabo de pegar tremendo descenso por la destapada miren eso empolvados hasta las orejas el terreno está súper seco y súper suelto 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 vamos vamos dos horas y cuarto kilómetro 32.5 una zona de repechos de llano y ya viene lo bueno ah bueno punto de hidratación porque se vienen a su vida durísima aah puta vuelto aah eso bien uuuh aah 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 Un momento de tensión. Después de semejante dulcecito de single trangue en descenso, aquí tiene. Uno es feliz un ratico y después toca volver a preparar las piernas para las subidas. Bueno, nos quedan 26 a meta. Vamos pues. Bueno gente, aquí vamos. Miren el ascenso que nos falta y todavía quedan cuatro. Kilómetro 47, 3 horas y 26. Vamos bien, me he sentido bien. Ahorita paré porque estoy con una molestia en la rodilla. Paré un momentico. Hidrátame tu mujer. Y volví a subir esta loma que está, pero larga. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos para arriba. Otra subida. Otra subida más. Pero pasa algo. Nosotros somos categoría Master B y ya han pasado cuatro mujeres. Y ya fueron casi las últimas que salieron. Las chicas tienen un paso durísimo y pues uno no sabe si son Master a los que se quedan. Pero bueno, hay que seguir pegando. Aquí que hay, aquí que hay. Claro. Pero vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos. Esos. Vamos. Bien. Muy bien. ¡ skirtos, folks! отצen patriarcas ni les Bueno gente, últimos seis kilómetros y medio y último ascenso, vamos a ver cómo está, la ruta ha estado generosa en los ascensos y en terreno llano, eso se abona, las subidas duras como siempre, vamos a ver si logramos el objetivo. Bueno gente, últimos 5.4 kilómetros ya casi y estamos subiendo por donde bajamos inicialmente de la zona de la cumbre, ustedes ven que va la colita de esta subida, es de aquí al compañero, es más rica bajando, más suavecita bajando, vamos a ver. Oigan, póngame a bajar por aquí, le voy a bajar todas, pero para subir ahí, ya vengo con lo último, lo último y lo último. ¡Ay que bueno! Se me saca ahora. Casi me mató llegando. Me saca ahora. Vamos. 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 oh ah 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 ay Dios ah 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 bueno bueno yo quiero mi top 50 ah 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 gracias ah 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 está bien casi nos matamos en esa hoja ahí pero bien 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 super 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 bien 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 tiempo de movimiento 4.49 creo que hicimos menos de las 5 horas brutal brutal pero me siento contento mi objetivo era el top 50 no sé porque es muy difícil saber de qué viene uno por la mezcla de las categorías no se sabe pero maldita sea esta ha sido mi mejor sabana race me sentí me sentí pleno casi me mato en ese descenso ahí donde iba la antena casi se me sale la bicicleta pero bien 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 bueno tengo que ver bueno tengo que decir que nunca había llegado tan temprano la ruta estuvo muy divertida esta vez fue buenos descensos y gran parte de terreno medio llano re pechos lo que hizo que fuera como más rodadora la carrera como no tan sufrimiento solo suba y suba y suba aunque los ascensos estuvieron duros me siento físicamente muy bien ahorita me dio un calambre cuando me senté aquí a hacer estiramiento pero bueno ante todo agradecerle siempre a la gente de sabana race por la invitación de verdad que es un evento que vale la pena vale la pena venir participar darse candela darse duro y ya tenemos aquí la hamburguesita que es clásica vamos a comer super temprano llegué temprano yo pensé que iba a llegar por allá a las 2 de la tarde gente espero que les haya gustado el video nos vemos en un próximo video en un próximo reto y ojalá yo siga así de bien estoy bien chao chau